El huracán Debbie, ahora tormenta tropical, sigue causando destrozos en Florida. Georgia y Carolina del Sur se preparan ya para su llegada. El huracán Debbie ha tocado tierra este lunes en Florida como un huracán de categoría 1 y se dirige ya como tormenta tropical hacia el noroeste por la costa de Estados Unidos. A su paso está dejando lluvias de récord y fuertes inundaciones. Ahora Georgia y Carolina del Sur se preparan para su llegada. El motivo de estas lluvias históricas está en su velocidad. Debbie se desplaza a unos escasos 10 kilómetros por hora y se espera que siga reduciéndose, lo que alargará las precipitaciones en estos estados. En Florida ya se han producido retrasos en miles de vuelos y más de 200.000 personas están sin electricidad. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado el estado de emergencia junto a Georgia y Carolina del Sur ante la previsión de que la tormenta se fortalezca en los próximos días. El huracán se cobró sus primeras víctimas el pasado domingo. La última, un joven de 13 años, por la caída de un árbol. Debbie es la cuarta tormenta tropical y el segundo huracán de la temporada, después del paso del huracán Beril por Texas en julio. La temporada de huracanes de este año se espera como la más intensa en décadas. Se prevén 25 tormentas y 13 huracanes. Gracias. 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 Gracias.